Continuamos chicos, antes que nada viendo estas construcciones tan firmes que parecían como que eran firmes y sólidas y ver este puente que se mantiene, por ejemplo ante un sismo, se puede mover, no se cae, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Qué nos dice Bateson? Nos dice por su flexibilidad, por su capacidad de adaptación, por su capacidad de acomodamiento ante las diferentes cargas o movimientos, no quiero ser muy técnico con el tema de las cargas y de ese tema que lo van a ir viendo en la carrera pero sí que comprendamos la idea de esto La función que tiene es conectar dos puntos, después de un sismo sigue estando ahí Lo único que tuvo que hacer es dejar de oscilar Corrigió su desequilibrio ¿Se acuerdan de dos o tres diapos atrás? Este ejemplo es clarito Corrigió su desequilibrio Y permanentemente cuando uno lo cruza y se mueve Corrige su desequilibrio ante la caminata de cada uno que lo transita Y a uno mismo arriba le sucede exactamente lo mismo Se trata de eso, de corregir desequilibrios en la ciudad No de intentar equilibrar No de intentar equilibrar Repito, si tratamos de equilibrar No hay información Lo matamos Por lo tanto, parece que empezó a correr mucho viento Una noche fría Es espectacular Vamos ¿Se acuerdan de la caída de las torres gemelas? Esas importantes torres del 11 de septiembre Que parecían incólogos que parecían incólogos Los edificios justamente emblemas de la economía de Estados Unidos Un toque Un golpe maestro, digamos así Entre comillas Porque para nada Me pareció bueno Pero realmente lo que pasó ahí fue dolorosísimo Pero vale como ejemplo Lo tocamos Y calla Si hubiera sido flexible Hubiera tenido mayor capacidad de corregir su desequilibrio Quizás Es un ejemplo que queda ¿Qué pasa con un árbol? Las estructuras resistentes Las torres gemelas Esa iglesia románica que mostrábamos recién Las estructuras resistentes Son las más flexibles Porque permiten Que lo que está por debajo Se mueva No que esté quieto Cuando creamos algo los arquitectos Tratamos de que lo que está por debajo Sea sumamente firme Y que no se mueva Que se mueva lo de arriba Pero resulta que el concepto es al revés ¿No? Nos está diciendo Que lo más resistente Son Los más flexibles No los más rígidos Miren azotada esa palmera Con los fuertes vientos Este es el tipo de arquitectura Clarito lo dice en algún momento Edson Que quería desarrollar Y transmitir como pensamiento Haciendo una analogía Con los cimientos Con las bases Con la estructura Que hacemos en la arquitectura Querer estabilizar Algo Es lo mismo que matarlo Es cuando me refería al equilibrio Hagamos de cuenta Que en la naturaleza Ante fuertes vientos Para proteger los árboles Los estaquemos a todos Y los dejemos quietos Se van a romper Por eso no lo hacemos Primero Sería ridículo Pero fíjense Así se mueve todo Así se mueve una casa Un edificio de 100 pisos Se mueven Ustedes los van a diseñar Si Dios quiere algún día Por ejemplo Y tienen que moverse Tienen que moverse Eso se lo permite La estructura Obviamente Con la que está creado El edificio Que le permite Tener movimiento Imperceptible Por ahí Cuando son más altos En un poquito Pero bueno De eso se trata No que se quede quieto Y rígido Porque se puede romper Lo mismo pasa Con la ciudad Si yo quiero Acotar Acorralar Bajo una determinada Certeza Que tengamos Un grupo de colegas De que lo mejor Políticamente Por ejemplo La mejor obra Para Catamarca Sería hacer tal cosa Y la decidimos Hipótesis ¿No? Sin consultar Estoy cortando redes Porque estoy haciendo Una imposición No estoy relacionando No estoy comprendiendo La complejidad De ese lugar De ese vacío Todo vacío No es algo Que no está Y que no sirve Está lleno De conexiones Y de información Está lleno De recuerdos Está lleno De historia Está lleno Está lleno De niños Está lleno De voces Está lleno De color De tiempo De contextos De pasos De huellas La pucha Habla Todo vacío Habla Nos dice algo Lo van a estudiar Mucho En taller La importancia De concebir El vacío La arquitectura La arquitectura Del vacío Fantástico ¿No? El equilibrio No aporta Ningún valor Lo venimos Madurando Lo venimos Metiéndonos Y deconstruyendo El equilibrio No atribuye Valor alguno A la inestabilidad Si hay equilibrio No existe Aporte Alguno Lo venimos Diciendo No hay Información Conclusiones Contundentes Para la manera De pensar La ex Si hay equilibrio Entonces Una placa Un poco Relacionada Con lo nuestro No existe Aporte Alguno No hay información La ciudad El barrio El ambiente Etcétera Coexisten En este Permanente Corrección De desequilibrio El gran reto Permanente Atenuarlos Hacer Gestos Proyectos Ideas Creatividad Para corregir Y atenuar Debilitar Debilitar Estos grandes Desequilibrios ¿Sí? ¿Se acuerdan Las fotos De las villas También Que veíamos En el teórico De la realidad Y cuántos conceptos Había detrás De todo eso Por ende Es al revés ¿No? Pensábamos Que Lo más resistente Lo más sólido Lo más Es al revés Lo más flexible Hay que invertir La manera De pensar Pero no Porque sea Una imposición Estamos reflexionando Podemos pensar Diferente Pero Bateson Nos está diciendo Esto Hay que empezar A preguntarnos Diferente Por las cosas Y quizás Vamos a comprenderla Cuando creemos Que comprendemos Algo Muchas veces No lo estamos Comprendiendo Porque no lo conocemos Solo vemos La superficie Y pasamos A otro tema Lo que está Por debajo De la tierra Debe seguir Su comportamiento Natural Su movimiento Lo que coloquemos Encima Atención Debe ser Lo suficientemente Inestable O sea Flexible Para corregir Su desequilibrio Lo que coloquemos Encima De la tierra En la ciudad En el vacío Debe ser Lo suficientemente Flexible No rígido E impositivo No se trata De decir Acá se falta Esto Atención Arquitectos Pensamiento De apertura De habilidad Pensamiento Flexible Bateson Ya lo veremos En taller Pensamiento Relacional Con el ambiente Y en ese vacío En cualquier vacío De la ciudad No se donde estoy Siempre me pasa Lo mismo ¿Qué significa? Seguimos En variabilidad Siempre recuerden Que les digo Lean arriba El título Pasamos patrones Estamos en Variabilidad Esto de los equilibrios Desequilibrios De las certezas De lo inestable De lo estable Conceptos Siempre digo Fíjense Futuros arquitectos De comisión 1 Con los que son Con los que yo Me comunico Las placas Siempre tienen Palabras Tienen conceptos Lo leo Y desarrollo No hace falta Escribir mucho Ahí va Acorralar Limitar Conservar Aquietar Controlar Dominar Imponer Sobresalir El hombre Queriendo hacer Todo lo contrario A lo que quizás El lugar Quiere ser Temas de debate A lo largo De esta llave La animosidad Del hombre Es esto Todo lo contrario Toda esta rigidez Toda esta robustez Todo este control Y dominio Dejando de lado Un montón De interrelaciones Con el ambiente Entonces La arquitectura En nuestra ciudad Debe ser un instrumento De acciones Flexibles Esa sería Una posible Conclusión De lo que estoy estudiando Entonces La arquitectura Debe ser Un instrumento De acciones Flexibles ¿Si? Un equilibrista Que camina Un hombre Que hace Ciudad Que está Construyendo Un hombre Que está Decidiendo algo Sobre el barrio Sobre la ciudad Sobre mi cuadro Es un equilibrista El equilibrista Oscila Y compensa Con su cuerpo No está Haciendo equilibrio Corrige Su desequilibrio Es la misma Situación Del puente Normalmente Pensábamos Al revés ¿Se acuerdan? Siempre Desde niños Mirá El equilibrista Como hace Equilibrio No señor La ciudad No hace Equilibrio Corrige Los desequilibrios La vegetación Intenta En las cuadras En las calles En los parques Atenuar Los desequilibrios De un gran viento Atenuando la tierra A la ciudad Sacamos la vegetación Ese desequilibrio Será intentado Corregir Por otra acción Quizás natural O que el hombre Intente hacer Para evitar Que ese viento Lleguen Cada acto Del hombre De desertificación Genera Mayor responsabilidad A mayores desequilibrios Y por ende Más dificultad Para poder Atenuar Y corregir Los desequilibrios De la cuerda floja Que es La ciudad Usa al hombre La variabilidad De la relación Con su bastón Cuando lo ven Con la vara Para preservar Su propuesta inicial Que es caminar Sobre la cuerda floja Eso mismo Le pasa al hombre Actuando En la ciudad Ese bastón Es el conocimiento Intenta corregir Por eso es tan importante Conocer Para poder corregir Compensar La variabilidad De esa relación Con el bastón Y manejar Las dificultades Que hay Obviamente De Atenuar Desequilibrios ¿Sí? Vamos a pasar Al próximo ¿Sí?